Joel, Joel, la gente de Laguna y Lima ¡Vamos! ¡Vamos a ver ahí gente! Esta canción para la barca de Baunza Producciones Ángel López Sustaneda Buenas noches, la gente de Lima La nueva voz es Yeldy en el escenario ¿Dónde están los solteros? ¡Levanten la mano! ¿Dónde están los caballeros que venimos solitarios? ¡Solido, levanten la mano! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Predados ustedes en Tarifa! ¡Juntos grupos! ¡De Leides Altinos! ¡A todo el Perú! ¿Por qué le empecé un corazón? ¿Por qué me empeñas en amarle? ¿Por qué le empeñas en amarle? ¿Por qué siempre tú te enamoraste de la persona equivocada? ¿Por qué siempre tú te enamoraste de la persona equivocada? ¿Sabes qué no te merece? ¿Por qué te empeñas en amarle? ¿Sabes qué no te merece? ¿Por qué te empeñas en amarle? ¿Por qué no te merece? No se merece un cariño. No se han perdido en amarle? No se han perdido en amarle. Solo se han perdido en amarle. Haz lo que diga la razón y evitaremos el dolor Haz lo que diga la razón y evitaremos el dolor Haz lo que diga la razón y evitaremos el dolor Haz lo que diga la razón y evitaremos el dolor Haz lo que diga la razón y evitaremos el dolor Haz lo que diga la razón y evitaremos el dolor Haz lo que diga la razón y evitaremos el dolor Haz lo que diga la razón y evitaremos el dolor Haz lo que diga la razón y evitaremos el dolor Haz lo que diga la razón y evitaremos el dolor